Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea LAGS. Se presentó en la Sala de Prensa Vaticana el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará en el mes de junio. Hoy le daremos a conocer los detalles. El Papa habla sobre los medios de comunicación, habla sobre Internet y también sobre las redes sociales. Un mensaje en verdad profundo y muy necesario para nuestros tiempos que son tiempos de comunicación vertiginosa. Además, los detalles del viaje del Papa Francisco a Tierra Santa en el mes de mayo. A 50 años del abrazo entre Paulo VI y el arzobispo Atenágoras, el patriarca de Constantinopla. Mucha información hoy en La Libertad de Creer. Sea usted bienvenido, qué gusto estar con usted. Muchas gracias por el favor de su atención. Pues se presentó apenas hace unos días este libro que tengo aquí en mi mano, que se llama Credo. Un libro escrito en colaboración entre el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez y Andrés Beltramo, el corresponsal de Notimex ante la Sala de Prensa de la Santa Sede, en un formato muy amable y sencillo, concerniente en preguntas del periodista Andrés Beltramo y las respuestas del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Un libro en el que él nos narra asuntos que han sido delicados, como el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la persecución que se desató contra el Cardenal Juan Sandoval. Habla sobre esas demandas que le puso el que era jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿se acuerda usted de Marcelo Ebrard? Habla sobre eso también y además el Cardenal Juan Sandoval explica que la violencia en México es consecuencia por la cantidad de abortos, por el sacrificio de inocentes, por la matanza de niños que se está haciendo en el Distrito Federal. Tenemos para usted los detalles. Comencemos con eso desde la misa que celebró junto con el Cardenal Norberto Rivera Carrera, el Arzobispo Primado de México, en la Catedral Primada Metropolitana del Arquidiócesis de México. Cosa muy curiosa, dos cardenales juntos. Comencemos con esta información, esta es la crónica y los detalles. El domingo 26 de enero, en la Catedral Primada Metropolitana del Arquidiócesis Primada de México, la Santa Misa fue concelebrada por dos cardenales, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, y el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara. Al inicio de la celebración, el Cardenal Rivera Carrera le dio la bienvenida. Damos la bienvenida a mi hermano, el señor Cardenal, que todos ustedes conocen. Él, en este día, presenta en nuestra Arquidiócesis su último libro, Credo. Bienvenido, señor Cardenal. La celebración de la Eucaristía con dos cardenales en la Catedral Primada de México, fue recibida con gran entusiasmo por los feligreses presentes. Al término de la Santa Misa, en el Salón del Cabildo de la Catedral, se presentó el libro Credo, escrito en colaboración por el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el periodista Andrés Beltramo, corresponsal de Notimex ante la Sala de Prensa de la Santa Sede. Ante los medios de comunicación presentes en rueda de prensa, el Cardenal Sandoval expresó su agradecimiento al Cardenal Rivera Carrera. Quiero, en primer lugar, agradecer a Norberto, mi amigo, mi hermano, por su bondad, su hospitalidad, con celebrar la Santa Misa con él en su catedral y luego prestar este magnífico lugar, es un museo, esta sala de cabildos. El Cardenal Sandoval explicó una de las razones por las que ha sido considerado como un obispo polémico. No, yo no soy político, porque no me metí en política, me metí con los políticos para defender la moral natural y la moral cristiana, sobre todo defender la familia, defender la verdad y la familia. Por eso los pleitos, por defender el matrimonio, la santidad del matrimonio, de la familia, de la vida, etc. Luego explicó las causas de las demandas que contra él presentó el anterior jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien se mantiene en desacato a la sentencia judicial que le obliga a pagar los costos de los juicios, cosa que no ha cumplido. El caso de Ebrard, me dijo, ¿y por qué cree usted que la Suprema Corte aprobó? Pues dije, yo creo que de gratis no, de amigos no, yo creo que los baiciaron. Bueno, ese término me salió así espontáneo, ¿no?, me salió espontáneo. Y ese levantó polémica, Ebrard me dijo que me desdijera, que porque si no me iba a demandar, y me dijo, no, pues ya, ya lo dije, y lo dicho, dicho. Mandó cuatro demandas, se le fueron contestando de una por una. La que tenía más sustancia era la primera, que yo al hablar en esa forma me había metido en política y había violado la constitución y cosas parecidas. La iglesia católica tuvo su reconocimiento de parte del Estado mexicano en 1992 y para tener ese reconocimiento presentó su credo y su moral. Presentó su credo y su moral. La Sagrada Escritura el derecho canónico y el catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II. Ahí está contenido el credo y la moral de la Iglesia. Y entonces, la respuesta a la primera demanda, le mandamos catecismo a Ebrard, un catecismo, ¿verdad?, para que estudiara. ¿Qué dice la Sagrada Escritura del matrimonio? Empezando por aquello que los creó Dios varón y mujer, y los mandó que se unieran, comenzando por ahí. ¿Qué dice el derecho canónico acerca del matrimonio? ¿Y qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Entonces, eso venía un buen, unas buenas páginas de catequesis. Si el gobierno acertó que esa era la moral y el credo de la Iglesia Católica cuando la reconoció, entonces, si yo defiendo y propago eso que está ahí escrito, no falto, porque desde el 92 el gobierno lo aceptó. Bueno, las cuatro demandas, como decía el padre Valdemar, se ganaron. No ha pagado, espero que pague. No es para mí el dinero, yo no quiero centavos de esos, pero hay muchos pobres, los pasaremos a los pobres para que en algo se ayuden. A pregunta de los reporteros, el Cardenal Sandoval habló sobre la violencia que se vive en México y explicó las causas que la originan, una de ellas debido al creciente número de abortos que se practican en el Distrito Federal. Yo no quiero juzgar la actuación del Ejército y de los grupos o de las autodefensas, porque no me toca a mí, pero algo hay que hacer para remediar este inmenso mal. Hay una, por ahí una conexión, ustedes la deben saber, hubo un programa en el Canal 40 con Roberto Farril sobre un joven de Michoacán, precisamente de Michoacán, de Morelia, poseído por el demonio, al cual han analizado cinco exorcistas y el demonio o los demonios que habitan en este buen muchacho, en este buen católico, han dicho que la Virgen de Guadalupe les obliga a decir que no se va a poner en paz el país hasta que no se quiten las leyes que aprueban el aborto. Que habrá tantos destrozados por los carteles cuantos son los destrozados en el vientre de su madre por el médico abortista. Creanlo o no lo crean, infórmense, pero así coinciden los números de los 100 mil niños destrozados en el vientre de su madre aquí en el Distrito Federal por la ley que aprobó Ebrado y los destrozados en el país. Y dijo la Virgen de Guadalupe una cosa muy 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 seria que los demonios dijeron en 1531 ella nos echó para afuera cuando vino la Virgen de Guadalupe nos echó para afuera y ya volvimos otra vez porque el asesino del ser humano desde un principio es el demonio. Al término de la presentación y de la rueda de prensa el Cardenal Sandoval mostró su libro Credo ante los medios de comunicación.